Después de unas amplias y cómodas vacaciones, los 42 diputados de la 63ª Legislatura del Congreso de Oaxaca reiniciaron este martes con sus actividades legislativas. Carol Antonio Altamirano, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, aseguró que la prioridad de la bancada será que los titulares de las secretarías de Estado respondan a las preguntas que se les formuló durante las comparecencias, ya que dijo debe existir el compromiso y el respeto para contestar los cuestionamientos con sustento, ya que el mayor número de las preguntas quedaron sin respuesta por los funcionarios. Debe existir un respeto hacia los diferentes poderes del Estado, mientras que a partir de las respuestas nos vamos a dar cuenta de cómo va la administración pública, resaltó el diputado. En el reinicio, mejor dicho, de las actividades legislativas para el PRD es prioridad que en este periodo, los secretarios de Estado, los secretarios que comparecieron en la primera semana de diciembre, respondan de manera puntual las preguntas que se les formularon. En un régimen donde funcionan los poderes, donde hay el equilibrio de poderes, se tiene que haber respeto entre los poderes. De ahí, pues, uno de los primeros puntos que el PRD va a plantear el día de hoy es que los funcionarios que comparecieron respeten al Congreso, respondan a las preguntas formuladas, porque a partir de sus respuestas, de las preguntas y las respuestas, nos vamos a dar cuenta de cómo va la administración pública. Antonio Altamirano calificó los primeros 12 meses de gobierno de Alejandro Murat como un año perdido a falta de obras e inversiones que permitieran el avance en el desarrollo de la entidad. Mencionó que el año 2018 no debe de ser igual al anterior, sino de inversiones importantes. Ya que el año pasado fue un año perdido para Oaxaca, un año sin obras, un año sin inversión, un año 12 meses sin que hubiera avances en el desarrollo de Oaxaca, fue un año perdido. Para el PRD es importante que este año no sea igual, es importante que en este año se den inversiones importantes, pero para ello necesitamos ver cómo está la administración pública, cómo cerró la administración pública en este primer año. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura. Alfonso Morales. Gracias por ver el video.